Bienvenidos a Real Pallejo, mi nombre es Amara Barquín y te quiero mostrar esta SUV perfecta para un viaje familiar. Este es el Iman, con un online 2019 con un precio de $480,000 pesos. Te la puedes llevar con un enganche desde el 10%. Veniendo con un excelente perfil o en un precio de la ciudad con un 20%. Este mes tenemos solo promoción y un seguro gratis el primer año. Como podemos ver, todos los interiores son en piel. Todo está en perfecto estado. También quiero recordarte que el auto cuenta con una garantía de 90 días. Pero si quieres conocer un poco más de este Iman, puedes contactarnos a los números que van a aparecer. Para que puedas atender una cita y la puedas ver más a detalle y puedas hacer una prueba de manejo. También quiero recordarte que te la puedes llevar con cualquier método de compra, ya sea contado, financiado o arrendado. Y si tu opción es que tienes algún auto a cuenta, también lo puedes dejar. No olvides contactarnos, ya sea por este medio, ya sea en Seapallejo directamente y estoy para servir.